Esto se nos cuenta a nivel interno, como ella dijo, que es una charla íntima. Pero ha pasado, sí. Pero la pregustó de acá. ¿Te unieron? ¡No! Esta parte ha sido censura. Pero no, había nenes que sí, se ponían mal. Se ponían mal por la grabadora de ideas. Y decían, no, que no, que no, que no, que no. Y decían, pero no pasa nada, no pasa nada. En un momento intenté yo meterme la grabadora de ideas, a lo que Adriano me dijo, Mariano, usted no, usted no se mete. Adriano es el productor, brasileño. Usted no se mete, usted está ahí, quieto, toma café, tranquilo. Y un beso, Adriano, seguramente habrá sido todo el mundo de ideas. Espero no me despíes. Y, bueno, nada, entonces inventamos una estrategia que se llamaba el cuarto nivel. El cuarto nivel era que todos los nenes tenían que participasen de la grabadora de ideas y van a poder tener la chance de hacer un sorteo entre los nenes que participaran y poder participar de él piensas con los pies. Y se les, digamos, obviamente eso no se graba, eso no sale al aire. Pero el nene estaba motivado, entonces decía, no, yo no me quiero meter una buena idea, yo no me quiero meter, pero por qué, si es lindo, no me quiero meter, pero por qué, si esto no me quiero meter, bueno, perfecto. Y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Y los nenes automáticamente cuando me echaban piensas con los pies decían, sí, pero qué, entonces me llevo el premio del nivel uno, porque yo me tiene el nivel uno, y si gano piensas con los pies, me llevo que piensas con los pies también, sí, sí, quiero. Entonces se van todos ahí a meterse a la lavadora de ideas. ¿Cuánto arranca? Ahora en octubre, la fecha está el 15, sí. Exactamente, el 15 de octubre. El 15 de octubre. ¿Los niños de Brasil los graban también en español o hacen el capítulo en portugués? No, como no. Creo que esos segmentos de Brasil solamente se van a ver en Brasil, en Brasil. No los vamos a doblar, o sea, o no sé si en un futuro lo vayan a hacer. Pero por el momento los que se van a ver aquí en América Latina de habla hispana serían los que se hicieron en Argentina, los que se hicieron con niños argentinos y los que se hicieron para México, con niños de México. De todas maneras, digamos, el llegado del momento, si Discovery quisiera utilizar esos capítulos, se hace el doblaje y los envían doblados. Y había algo que también quería remarcar Discovery, que era la diferencia étnica. Discovery hizo mucho hincapié en que los niños que jugaran realmente se notara que, qué sé yo, no sé, había nenes de Brasil que tenían rasgos orientales, tenías nenes morenos, tenías nenas de pelo castaño. Y eso a la hora de ver también es que cada uno de los nenes se siente identificado con el nen que está viendo que está jugando en ese momento. Sí, eso es un punto importante, porque por lo menos en Brasil hay una colonia japonesa bastante grande, o sea, muy, pero muy, muy grande, creo que es la segunda colonia japonesa más grande fuera de Japón. Me impresionó a mí eso. Me impresionó a mí eso. Me impresionó a la taca aboncita y me dice, Mariano, ¿cómo vas a decir? Y me dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Sí, entonces sí, entonces exactamente, que no sea la cosa estereotípica, pero que sea la cosa representativa realmente. Mariano, esa empatía que tienes con los niños, ¿de dónde vienen? Porque eso no es así de que, ay, venga, voy a hacer un programa con esos niños y hacemos pues todo lo que tú haces, por lo que he visto. Sino, ¿cómo haces? O sea, eso tiene que venir de algún lado. Soy yo. ¿Desde pequeñito eres así con todos los niños? Soy así con mi sobrina, que si no tiene seis años. ¿No tienes hijos? No, todavía no. Entonces vas a ser muy buen papá. Pero no, sí, soy así. No sé, me... Sabio, ¿qué tenés así? No es que tenga una estructura armada, digo, ay, viene el rubio, voy a intentar caerle bien. No, no, me relajo y dejo que fluya. Y la verdad es que sí, me... Qué sé yo, no sé, en esta segunda temporada yo hace un tiempo que ya quería hacer cosas un poco más atrevidas. ¿No? Desde, no sé, entraba a cámara haciendo, qué sé yo, no sé... No sé, y me pegaban a la cámara aquí y yo como un gesto. Bueno, en esa segunda temporada le propuse a la directora a ver si podía entrar haciendo mortales o cosas por el estilo. Un director diciendo, nos quedan diez programas que pido, por favor, no te fractures. Y nada, y es como tratar de, en realidad, de, por momentos, entrar en el código del meme. No, esta cosa, viste, que las negras a veces no se ponen a jugar o a veces... Se ponen a hacer caras, se ponen a hacer cosas así. Y yo estoy así con mi sobrina. No sé, me dice el tío loco. Y la verdad que, nada, es simplemente jugar. Digamos, yo venía trabajando puntualmente con... Mucho en la observación de los chicos, ya hace varios años, porque me había contratado una empresa por manejar el neutro y eso, para hacer las obras de teatro, puntualmente los productos de Discovery. Yo era el director de voces. Y para poder hacer las voces, o sea, no solamente así eso, tenías que escribir los guiones. Y hay determinadas cosas que vos ya sabes que funcionan en un nene. ¿Sí? Desde lo psicológico. Vos decís la palabra moco, era un grupo de nene, y los nene se ríen automáticamente. Entonces, si están todos muy serios, o sea, por el estilo, decís, ¡Ey, ey, ey! ¡Mira, eres un moco volador! Y se dan vuelta, y sí, y lo fuimos comprobando con las diferentes obras que se fueron montando. Se montaban en Argentina esas mismas obras, que eran las obras de los Backyarder, las obras de Barney, los guiones, de esas obras, tenían un montón de chistes y que también se van probando a medida que se van escribiendo y decís, ¡Ah, no, esto no funciona tanto! ¡Ah, esto sí! Y eso es un background que vos vas teniendo para poder ser, a la hora de ser productor. De hecho, obviamente, me lo prohibían cuando estaba Adriano, pero yo hacía un juego sonoro, ¿no? No muy agradable para este momento, pero que lo lanzaba la gente con solamente de sonido, ¿no? Yo decía, ¡Ey, está conociendo ese señor! Se escuchaba y se escuchaba el sonido. Y miraban para todos lados y es como poder entrar un poco en el código de él portarnos mal, pero de llegar lejos, ¿no? Y obviamente eso no se ve en el programa, por supuesto, pero es para que los neres entren en un código de reírse. Deberían hacer bloppers. exacto. Y sacarlos al aire después. Exacto, exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!